¡Hola a todos! Aquí Rangu, con una cosita que ya tenía ganas de probar. ¡Sí! No ha salido el título, pero igualmente ¡sí! Estamos con Persona 3. Si os acordáis, hace un par de añitos o así, contra todo pronóstico posible, fue un exitazo el Persona 5 Royal en el canal. La verdad me encantó. Me habéis pedido que juegue más de la saga y estaba dispuesto ya a pillar una traducción fan que habían hecho del 3 con un mod especial para mejorar el gameplay o algo así, pero resulta que han sacado... ¡Uh! Un asesinato. Resulta que han sacado... Spoilers, por cierto, que han dicho los de Atlus, que avisaste que hay spoilers o te matan. Me ha recordado lo del asesinato. Sacaron esta versión, que no es perfecta aparentemente, hay otras versiones que tienen más cinemáticas y cosas, pero esta versión está en español de forma oficial, así que estará bien traducida, y además tiene el gameplay bueno, porque por lo visto, cuando sacaron este juego, tú controlabas a tu personaje, pero todo el resto de tu grupo hacía lo que le daba la gana, en plan inteligencia artificial. Como sabéis, hay juegos en los que funciona más o menos y juegos en los que no funciona para nada. Este por lo visto era uno de esos juegos en los que, oh Dios mío, matadme, mi grupo no hace para nada lo que necesito, así que está guay que hayan sacado esta otra versión en la que tú controlas lo que hacen tus compañeros. De no ser así, tendríamos graves problemas. Vivir es cambiar. ¡Uh! ¡Qué edgy es persona siempre! ¡Vamos allá! Te damos la bienvenida al mundo de... ¡P3P! En este juego, es porque es el Persona 3 portable, puedes elegir el género del personaje principal. El cursor del juego cambiará según el género del protagonista. ¡Claro! Si es un hombre, el cursor es una... Lo que no entiendo es cómo apuntaría con el de la chica. Si eliges un personaje masculino, podrás jugar a una versión muy parecida al Persona 3 original. Recomendable para nuevos jugadores que no hayan probado el P3 antes. La protagonista femenina que se ha añadido al juego no está pensada solo para jugadoras. También perfecta para veteranos de P3 y P3 Fest que busquen una nueva perspectiva. ¡Uh! ¡Mola! A ver, yo voy a jugar con el del chico porque dice que es para el de nuevos jugadores y yo soy un nuevo jugador. Pero está guay. Elige un género. Este. ¿Comenzar la historia con el personaje masculino? ¡Sí! El masculino de todos. Poco culo no. Más culo. En Persona 5, empecé en fácil o algo así. Lo cambié rapidísimo a normal y todo el mundo me decía, sigues jugándole fácil. Y yo, no, pero si aquí pone normal. Vale. Normal. ¿Puedes cambiar el nivel de dificultades del menú de acciones? Sí, me imaginaba, la verdad. ¿Comenzar en dificultad normal? Sí. Ostras, qué ganas tenía ya de esto. Me parecía irreal que haya salido por fin. Ahora disfruta del juego. Este juego es una obra de ficción. Las personas, grupos, acontecimientos y términos que aparecen en esta obra... ¡Términos! O sea, llega... ¡Hola, Wendy Proofel! Y yo, ¡oh, no! ¡No entiendo nada! El tiempo nunca espera. A todo el mundo aguarda el mismo final. A ti, que quieres proteger el futuro. Por muy limitado que sea. Se te otorgará un año. Avanza y sin vacilar. Que tu corazón te quíe. Era... O sea... Es a propósito lo de que se veía un poquito de la letra... O se les ha ido porque esto es en mayor... Definición. Sí, se ven los bordes de la imagen. No sé si se grabará bien, pero se ven los bordes de la imagen pixelada de la luna. Creo que el juego no está preparado para una pantalla más grande. Estación terminal, por la noche. ¡Oh, no! Ya podría ser una estación crónica o aguda. Tenía que ser terminal. Hay mucho bullizo en la entrada de la estación. Mientras tanto, en otra parte... Solo tengo que apuntar a la cabeza. Claro, así los zombies mueren mejor. Y apretar el gatillo. No te cobardes. Espera. No. 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 No puedo. No puedo. Creo que tengo las voces muy altas. ¿Se puede cambiar? No, no, no. No, vale. No creo que lo pueda cambiar. ¡Oh! ¡Oh! Vale, lo puedo quitar. Oh, no, pero va a llegar el tren. Dentro del nuevo tren de pasajeros urbano a Nehasur. Debido a un fallo de funcionamiento en el sistema de conmutación, el horario de los trenes de hoy ha cambiado. Pedimos disculpas a los pasajeros con prisa. Bueno, la siguiente parada es Iwatodai. Bueno, por lo menos llegamos today. ¿Eh? ¿Cómo está en inglés? Vale. Iwatodai. Último tren con destino a la isla Puerta Tatsumi. Por favor, tengo en cuidado al subir. Los que bajen me dan igual. Has llegado tarde. Casi es medianoche. Ajá. ¡Las 24 horas! Ahora empieza la maldición de Rokenjima. Moshi, moshi. Moshi, moshi. Vale. ¡Uh! No sé, yo creo que estoy cansado. Debería ir a acostarme. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? Hay algo raro en el ambiente. Será mejor que me deprisa en ir a la residencia. De ancianos. Estoy más viejito de lo que parezco. ¡Uh, mira! No me han hecho ir físicamente como en Persona 5. Lo cual probablemente es mejor. Llegué de pura chorra la otra vez. De camino a la residencia. ¿Ves objetos con forma de tumba por las calles de la ciudad desierta? Creo que ya no estamos en Kansas. Estamos en Mementos. Tres posibilidades. ¿Viene la luna a matarnos estrellándose? O salen Asuka o Sailor Moon. Cualquiera de ellas me sirve. Una siniestra luna gigante ilumina el cielo. Me parece bastante atrevido por su parte que no haya sido una luna llena. Bien hecho. El instinto de todo dibujante habría sido hacerla llena. Pero eso es autocontrol. Y lo aprecio. Buenas, dice alguien. ¿Soy yo? ¡Joder, qué mal rollo! Llegas tarde. Lleva mucho tiempo esperando. ¿Por qué vas vestido con un pijama a rayas? Un joven desconocido te tiende una hoja de papel. Si quieres continuar firmaki, es un contrato. ¿Aceptas las cookies? No te asustes. Solo te compromete a aceptar toda responsabilidad por tus actos. ¡No, pero yo quiero ser un irresponsable! Vale. Tiene que haber una forma de entrar en el menú. Le he dado escape. Hay algo en el papel. Elijo este destino por voluntad propia. Abajo hay un espacio en blanco para escribir tu nombre. No podías ser Rangunieve y no tener apellido. ¿Continuar? Sí. Gamer. De acuerdo. Nadie puede escapar al tiempo. Nos conduce a todos al mismo final. Desearlo no hará que no llegue. Y así da comienzo. ¡Qué simpático conserje! El chico ha desaparecido como si se hubiera fundido con la oscuridad. ¿Quién anda ahí? Dice alguien. ¿Cómo puedes? Pero... No me digas que... La chica sostiene lo que parece ser una pistola. ¡Un momento! ¿Quiénes son? Las luces. No pensaba que fueras a llegar tan tarde. Me llamo Mitsuru Kiriyo. ¿Qué? Joder. Los nombres, macho. Mitsuru Kiriyo. Soy una de las estudiantes que vive en la residencia. ¿Quién es? Un estudiante nuevo. Lo aceptaron a última hora. Más adelante se mudará a la residencia masculina. Ahora vivo en la residencia femenina durante un tiempo. Una vez vi un anime, ¿qué iba de eso? No puedo esperar a que llegue la noche. ¿Está bien que se quede aquí? Eso ya lo veremos. Esta es Yukari Takeba. Esta primavera pasa segunda como tú. Hola. Yo soy Yukari. Mucho gusto. ¿Por qué tienes una pistola? Esta es la residencia de chica. ¿Por qué tienes una pistola? Me parece la pregunta más lógica y razonable. ¿Eh? Bueno, es como un pasatiempo. Bueno, sí. Yo a veces también asesino a gente, pero uso cuchillos. Bueno, un pasatiempo no. Más bien... ¿Ya has visto cómo están las cosas hoy en día? Es por defensa propia. Mitsuru es lista. Sabe inventarse excusas bien. No es de verdad, obviamente. Se está haciendo tarde. Deberías descansar. Tu habitación está en la segunda planta, al final del pasillo. Dos cosas ya deberían estar allí. Te enseñaré cómo llegar. Sígueme. Para subir las escaleras hay que poner primero un pie y luego... ¿Para qué es ese contrato? Ese niño se lo hackee también. ¿De qué estás hablando? Venga ya, que no tiene gracia. El niño muy blanquito que sale de la oscuridad y te habla de contratos de tu alma. ¡Ah! Súper asustado todo el mundo. Yukari no parece saber de lo que estás hablando. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cuando venías desde la estación notaste algo raro? Pues ahora que lo dices olía fatal viniendo de aquí. ¡Me importa! Bueno, será mejor que me vaya. No, no, quédate. O sea, no estoy en contra. Seguro que tienes más preguntas, pero guárdatelas para luego, ¿vale? ¡Buenas noches! Tienes pinta de estar cansado. ¡Y nadie cree que sigas con vida! ¿Qué? Yukari ha bajado las escaleras. Espejo. El espejo refleja tu cara normal. ¡No se ve nada! ¡Soy un vampiro! Escritorio. Hoy sientes mucho cansancio. ¡Me venías a acostarte pronto! Vale. O sea, que otros días en el escritorio voy a poder estudiar, supongo. Algo así. Buah. Esta vez voy a intentar hacerlo mejor, gente. De verdad. En el Persona 5 me dejé un montón de personajes por conseguir amistad y tal. Y me supo fatal. Televisor. Hoy sientes mucho cansancio. Deberías acostarte pronto. Vale. No parece que haya nada más. La cama no... Hoy sientes mucho cansancio. Deberías acostarte pronto. No meterte en la cama. Vale. Vamos a dormir. Marzo. El marzo de abril. ¡Soy Yukari! ¿Te has despertado ya? Abrir la puerta. ¡Ignorarla! ¡Qué cruel, ¿no? Buenos días. ¿Has dormido bien? Mitsuro me ha pedido que te lleve al instituto. Vamos. Sí, vamos. ¡Puedo encontrarlo sin ayuda, dice el psicópata! Vale, pues vamos. No sé, a lo mejor si sabes lo que haces puedes, pero uff. Dentro del nuevo tren de pasajeros urbano, Anehasuro. ¡Hay que coger el monorail! ¡Monorail! ¡Monorail! No llegó la nota. Para ir. Seguro que en tu antiguo instituto no era así, ¿verdad? Esta es mi parte favorita, cuando parece que estamos flotando en el mar. Nos bajamos en la estación de la isla Puerto, la última parada, luego hay que andar. ¡Como los pobres! Al su oír hablar del puerto Tatsumi, es una isla artificial, en el instituto lo construyeron justo en medio. ¡Mira, ya se ve! ¡Oh, qué bonita! No, eso es Rokenjima, imbécil. No sé por qué estar jugando esto me está recordando todo el rato a Mineko. ¡Buenas! ¡Hola! Bueno, pues ya estamos. Este es el instituto Gekoukan. Te va a encantar estudiar aquí. ¿Cuándo viene la parte en la que la presión de Mementos te hace querer suicidarte? Bueno, te dejo, ¿vale? Primero deberías ir a ver a tu tutora. ¡Yo no me acuesto con mi tutora! La sala de profesores está justo aquí, a la izquierda. Y con esto concluye la visita. ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? ¿En qué clase estás? Yo no sé, todavía no he mirado las listas. Oye, la de la otra noche no le cuentes a nadie lo que viste, ¿vale? ¡No, mierda! Al final sí que pasó. Me estaba dormido. ¡Hasta luego! ¡Eh, Cass! ¿Por qué llevas el uniforme de educación física? ¡Ya han empezado las clases! ¡Tienes que buscar un sitio donde cambiarte y ponerte ropa normal! Eh, supongo. Vale, vale, está bien. Deja de mirarme así. Oye, ¿dónde... ¿Dónde está el tablón de anuncios donde se indican las aulas? ¡Aquí mismo! ¡Estás en el aula F, Cass! ¡F en el chat! Yo estoy en otra, así que no podré cuidar de ti. A veces me preocupas. ¿Son hermanos o...? Aquí está, ¿eh? El aula F. Me ha tocado, ¿qué? La profesora Toriumi. Bueno, es mayor que yo, pero... Esperaba que fuera la profesora Kano. Sería raro que la profesora fuese más joven que tú. ¿Te gustan bien mayorcitas? ¿Te gusta que cuelgue bien? ¿Quieres que la abuelita te enseñe lo que todavía no sabes? Perdón. Mis disculpas, pero tengo que irme de hacer un pedido. Tú también me echas. Vaya forma de empezar el año escolar. Con lo simpático que soy y lo agradable que es estar cerca de mí. Oh, bueno, le daré otra oportunidad. ¡Esta es la mierda, vendedora de los huevos! No creo que pueda soportar esto. Vale, ya entiendo. ¿Quiere que le pidamos panecillos rellinos de crema? ¿De esos que le gustan tanto? Solo tenía que pedírmelo. ¡Qué tío va a ser insoportable! Hay una pequeña nota con tu nombre. Rangu Gamer. F. F en el chat. Miras mejor y te das cuenta de que el nombre de Yukari Takeba también está en la lista. Parece que vais a estar en la misma clase. Ves, todo hombre debe llevar en su interior el espíritu pasional de un samurái. En este instituto animamos a nuestros alumnos a que piensen como los samuráis para alcanzar grandes cosas en la vida. ¡Vaya mierda de instituto! Fantástico. Las enseñanzas del Bushido siguen siendo très importantes. Sí, sí, puede que no seas nativo de esta tierra, pero el espíritu de los samuráis corre por tus venas. Parece que se están divirtiendo. Por Dios. ¡Hola, profe! Anda, una cara nueva. Rangu Gamer. Estás en segundo, ¿no? La profesora ojea el expediente. Vaya, has vivido en un montón de sitios. A ver, en 1999, ¿cuándo fue eso? ¿Hace 10 años? Ay, me duele. No por lo de los padres del chico, sino por pensar que cuando yo tenía 9 años, es en plan, hace 10 años, y ni siquiera es. ¿Tus padres? ¿En serio el expediente era en plan? En 1999, sus padres murieron descuartizados en la cocina, en una pelea de cuchillos. Lo siento, he estado muy ocupada y no he tenido tiempo de leerlo antes. Me llamo Toriumi y enseño lengua. Bueno, estoy dispuesto a que me enseñes eso. Te doy la bienvenida al instituto. Es un placer. ¡Vaya, qué entusiasmo! Que me recuerden la muerte de mis padres de buena mañana, siempre me alegra. ¿Has visto en qué clase estás? En la 2F, es decir, la mía. Pero tiene sentido, siendo tú mi tutora. Pero primero tenemos que ir al auditorio. La ceremonia de bienvenida comenzará pronto. Sígueme. Ahora que comienza el nuevo año académico, quiero que todos recordéis el dicho. Si hay pelito, no hay... ¿Qué? Ah, sí, perdón. Aplicado a la vida estudiantil, significa que... El director continúa con su discurso. Psst, oye. El estudiante que hay detrás de ti intenta que le hagas caso. Has venido al instituto con Yukari esta mañana, ¿no? Os he visto llegar. Tengo una pregunta. ¿Sabes si tiene novio? Sí tiene. ¡Oh, lo sabía! ¿Cómo no iba a tener novio? Momento, ¿cómo de bien la conoces? ¡Os estoy oyendo! Creo que es alguien... Creo que es alguien de la clase de Toribomi. ¿Qué se ha metido en la conversación? ¿En serio para chismar? ¡Shh, cóllate! ¿Me vas a meter en un lío? Oyes a muchas personas hablar. Después de clase... Me ha encantado que el profesor Marujón se ponga ahí. La clase ha acabado. Tu primer rato libre después de clase va a comenzar. ¡Uh! A entrenarse. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Soy Junpei Yori. Un placer. Me cambié de instia hace tres años. Te puedo repetir muchas veces. Tengo 40. Sé lo difícil que ser el nuevo. Solo quería saludarte para que veas lo majo que soy. ¡Ey, Yuka! No sabía que nos había tocado en la misma clase otra vez. Así que este es el novio, ¿no? Ya estás otra vez. De verdad, este hombre habla por los codos. ¿No se te ha ocurrido pensar que puedes ser un poco cargante? ¿Qué? Solo intento ser majo. Si tú lo dices. En fin, qué coincidencia que nos haya tocado en la misma clase. ¿Será cosa del destino? ¿Cosa del destino? Sí, claro. Aún así me he sorprendido. Hola, ¿os habéis olvidado de que yo también estoy en esta clase? Por cierto, me han dicho que habéis venido juntos esta mañana. ¿Qué os traéis vosotros dos? Vamos, contadme los detalles. Me lo ha contado el profesor de la otra clase. ¿Pero qué dices? Venimos en la misma residencia, nada más, ¿vale? ¿Por qué está la gente hablando de esto? Empieza a preocuparme. Oye, no le habrás contado a nadie lo que tú sabes, ¿no? ¿Qué va? Ni siquiera sé nada, así que... Vale, guay. Ahora, en serio, no digas a nadie lo de anoche, ¿vale? Me cago en la... ¿Qué? ¿Anoche? A ver, no pienses cosas raras. Escucha un segundo. Lo conocí ayer y entre nosotros no hay absolutamente nada. ¡Dios! Me voy, tengo que hacer una cosa para el club de tiro con arco. ¡Ni se te ocurra chismorrear! Creo que ya sé de qué va a ir su persona. Probablemente tenga metralletas. ¿En qué más da? Nadie se toma en serio los rumores. Es una paranoica. Pero vaya crack eres. Tu primer día y la gente ya está hablando de ti. La verdad es que Yukari es muy popular. Menudo jefe estás hecho. Jefaso, con S. Este año nos lo vamos a pasar bien, lo presiento. Has decidido volver a casa con Junpei. Ostras, mira cómo corren los atletas en la pista. Mira, ese rubio se llama Ryuji. Por cierto, ¿ya has pensado si vas a unirte a un club? Aunque sería como un nuevo miembro, así que no podría solicitar entrar hasta más adelante. Charlas de forma distendida con Junpei y de vuelta a casa. Me pregunto si va a ser una mecánica, en plan que si elijo un club me va a subir paulatinamente X-Habilidad o algo así. ¿Has leído el periódico últimamente? Lo sé. Personas sin patologías previas están desarrollando casos graves de apatía. No dejo de verlo en las noticias. Me encanta, de verdad, el comentario social de persona. Ya estoy viendo. Ya estoy viendo el de esta vez. Y me gusta mucho. Y que además es un problema grave en Japón. No dejo de verlo en las noticias. Dicen que se debe al estrés, pero... Sí, claro. Tienen que ser ellas. Si no, no merece mi tiempo. Mira que eres de ideas fijas. ¿Estarás bien por tu cuenta? No te preocupes. Solo estoy practicando. Esto no es un juego, Akihiko. Es un videojuego. Y lanzo dados. Yo por mi cuenta. Oye, es por casualidad una conversación. Sí, sí, por casualidad. Soy más marujón que el profesor. ¿Has oído el rumor? ¿A eso? ¿Algo sobre un baño? No. No me refiero a eso, sino a la historia sobre el estudiante de primero. El típico fantasma de los baños. No solo dejo de venir al insti, sino que se limita a sentarse y mirar las posoreñas todo el día. Cuando su madre intenta hablar con ella, no hace más que murmurar. Ya viene, ya viene. Eh, fíjate tú. Es que no me crees. Ha sonado la primera campana. ¿Será esta acaso la primera hija que adopte? ¿En este juego? Abre los libros. Vamos a ver la primera novela de Zenzo Kasai. ¿Por qué él? Prefiero enseñar a Utsuko Kubota. No eres... Pregunta. ¿No eres la profesora? ¿No puedes decidir un poco qué cátedra vas a dar? Se hizo famoso como cantante, pero también ha producido buena literatura. En fin, me pregunto por qué no sale en el libro. Ya hablaré a la próxima de la obra de Kubota. Kubota me suena, pero claro, habrá varios con ese nombre. Oye, Junpei, ¿prestas atención o no? ¿Quién es mi autor favorito? ¡Pregue el examen! ¿Quién es tu favorito? ¿Quién le gusta? Kubota. Eso es, sí que me prestabas atención. Bueno, ya sabéis que me encanta escucharte. Me has salvado el pelo, Rangu. Oye, susurraré a tus compañeros de clase. ¡De a pensar novios! ¡Mierda! Rangu le ha dado la respuesta. Debe prestado atención en clase. ¡Ellos no lo sabían! ¡Soy el único que estaba haciendo caso! A ver, para ser justo. La señora estaba murmurando para sí sus gustos personales. Como para no hacerle caso, la verdad. Pero me da gracia que se hayan sorprendido por esto. Te has vuelto un poco más popular. ¡Bien! Tu encanto ha aumentado. No me acordaba de esto. Me ha alegrado verlo. Buenas tardes. Soy Shuji Kutsuki. Estoy al frente del consejo escolar del instituto. ¡Eres malo! ¡Eres mala persona! ¡No me fío de ti! Yo te veo la cara y digo ¡Este es malo! Ikutsuki. Cuesta decirlo, ¿verdad? Por eso no me gusta presentarme. Incluso a mí se me trastabilla la lengua a veces. De hecho, me llamo Ikututsuki. Lo que pasa es que no me sale y digo Ikutsuki. Disculpa el lío que ha habido con lo de tu alojamiento. Me sacrificaré y viviré con las colegialas. Pero seguramente tarden unos días en asignarte una habitación. ¿Hay algo que quieras preguntar? ¿Quién más vive aquí? Solo hay cuatro estudiantes en esta residencia. Tú, Yukari, Mitsuru y uno de tercero, Akihiko Sanada. Espero que os llevéis bien. ¿Por qué hay dos chicos en la residencia de chicas? ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Qué hace usted aquí? Darte la bienvenida, por supuesto. Ahora que lo preguntas, Imitsuru Yukari. Imitsuru Yukari. ¡Está arriba! Tan diligente como siempre, aunque no le costaría nada bajar a saludar. ¿Tienes alguna otra pregunta? De esto no puedo hablar, así que no, nada. Entonces espero que tengas un curso productivo. Ahora, con tu permiso. Tantas emociones son agotadoras. ¿Deberían irte a acostar pronto? ¿Qué? Que deberías irte a acostar pronto. Ah, perdón. ¿Cómo dice el refrán? Si hay pelito, no hay... Olvídate del chascarrillo. Ya te acostumbrarás a sus bromas. Deberías ir a descansar por hoy. Todos creen que has muerto. Este programa está producido por Kirillo Electronics. ¡Kirillo Electronics! ¡Siempre donde los necesitas! Ya es medianoche. ¡Feliz Navidad! Perdón. Y... ¡Wow! ¿Eh? Sí, sí. ¿Pero qué narices? ¿Qué me está pasando? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, hombre. Escupes un poco, te lavas la boca y ya está. Que es un drama. ¿De vuelta en una habitación de la residencia? Aún sigue durmiendo. La hora oscura tiene lugar todos los días a medianoche. Bien podría llamarse la hora oculta. Las 24. Durante ese tiempo, una persona normal se metamorfosea en un ataúd, pero no se entera de nada. Pues creo que alguna vez he estado despierto más allá de las 12, ¿eh? Y no me he dado cuenta. Entonces debe... Como ves, mantiene su forma humana. Duerme, pero no hay duda de que está en la hora oscura. Solo falta averiguar si tiene o no el potencial. Aunque debería, si no fuera así, ya se habrían cebado con él. ¡Qué miedo! En cualquier caso, hay que vigilarlo unos días más. Sí, señor. Me sabe un poco mal espiarlo de esta manera. Sobre todo antes, cuando se puso a hacer ejercicio desnudo. E hizo muchas otras cosas desnudo. Voz desconocida. Maestro. Maestro Rangu Gamer. ¡Hombre! Vale, a partir de ahora... Necesito que os dirijáis a mí como Maestro Rangu Gamer. Muchas gracias. También acepto Maestro Rangot. Y también acepto Super Camidios. Perdón. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! Te doy la bienvenida a la habitación de Terciopelo. Me llamo Igor. Es un placer conocerte. Esta es Elizabeth. Reside aquí, como yo. Encantada de conocerte. Soy Igor, el de la chica legal. Este lugar existe. Entre el mundo onírico y la realidad. La mente y la materia. Solo quienes hayan firmado el contrato pueden entrar en este lugar. ¡Qué guay lo de que me hayan hecho firmar un contrato! Que ni sabía lo que hacía. Y lo hicieron antes de estar seguros de si tenía poderes. La hoja que firmaste en la residencia está delante de Igor, el de la chica legal. Por tanto, te damos la bienvenida a la habitación de Terciopelo. Tu destino es purir esa habilidad única que posees y para ello requerirás mi ayuda. Pues mira, eso lo estuve haciendo antes desnudo. No era una metáfora. Solo pido una cosa a cambio. ¿Chicas legales? Que cumplas el contrato y asumas la responsabilidad de las decisiones que tomes. Estoy soñando. En efecto, tu yo de la realidad está medio dormido mientras hablamos. Esta vista es solo un sueño. Yo soy tu demonio de la parálisis nocturna. ¿Qué tal? Podría haber sido peor. No obstante, tarde o temprano vendrás por voluntad propia. La primera es gratis, pero luego hay que pagarla. Quédate con esto. ¿Me ha dado un beso? Has obtenido la llave Terciopelo. ¡Hasta la próxima! Igor, el de la chica legal. No sé qué pensar al respecto. Te sientes como si hubieses tenido un erótico sueño. Es hora de ir al instituto. Buenas, madre, qué sueño. En momentos así lo mejor es dormirse en clase. ¿Has notado que a veces una cabezada en clase sienta mejor que dormir en casa? No te duermas en clase. ¿Qué? ¿Por qué te lo tomas tan en serio? Esa sensación de estar recargado es la leche. Pero claro, acabo jorobado luego porque no me entero de la clase. Y por eso no sabes los gustos de la profesora. En el examen recuerda, fresa mentolada. Hoy tenemos literatura clásica. Eso quiere decir que nos toca aguantar al borde de Koda. Pensaba que la literatura nos la estaba dando la tutora. Soy el profesor de Koda. Os enseñaré literatura clásica. Y también os hablaré sobre el viejo Japón durante todo el año. Hay quien dice que la literatura clásica no sirve de nada en el día a día. ¿Pero qué equivocados están? Mi mesa estaba cojeando. Y gracias a un libro antiguo, los estudiantes, los otros profesores, todos equivocados. Nadie entiende realmente la literatura clásica. ¿Habéis oído que la de la clase de al lado tiene novio? ¿Sientes cansancio? ¿Quieres cerrar los ojos un rato? ¡Mantenerlos abiertos! ¿Me estáis escuchando? ¡Espabila, chavales! Venga, abrid los libros de texto. La primera obra que nos toca es Ise Monogatari. El origen de la literatura japonesa. Es una historia muy interesante. O la bomba, como diríais los zagales. ¡Tronco, qué macanudo es este profe! Es totalmente tubular. Se nota que estáis empezando a pasar de esto. Has mantenido los ojos abiertos y has escuchado la lección. ¡Tu intelecto ha aumentado! Bueno, pues nada. A darle locamente al manubrio confiando en que nadie me esté viendo. En una habitación de la residencia. Y a esta otra vez, dándole al manubrio. ¿Cómo está? Igual que anoche. Va por la quinta. ¡Qué interesante! Incluso quienes tienen potencial son inestables al principio. Pero quinta, ¡guau! Sufren pérdida de memoria, desorientación. Pero este sujeto es distinto. No ha mostrado ninguno de los síntomas más comunes. Solo, bueno, lo que está haciendo ahora. Lo estamos usando como conejillo de indias. Entiendo tu preocupación, pero debemos reclutar nuevos miembros. Me han dicho que va a clase contigo. ¿No sería más cómodo trabajar con alguien del mismo curso? Sí, supongo, pero... Una llamada de emergencia del exterior resuena por la estancia. Salud de mando. ¿Akihiko eres tú? No lo vais a creer. Esto es gordo. Como sea otra fotopolla, te juro que... Por desgracia, no tengo tiempo para hablar. ¿Me persigue? Quería informaros de que me falta poco. ¿Eso quiere decir que va a traernos esa cosa? Señor director, suspendemos la observación de momento. ¡Prepárenos para luchar! Sí, mucho cuidado. Vale. ¿Qué has traído, un monstruito? ¡Akihiko! Estoy bien. Preparaos para la sorpresa, ya que así estoy. ¡No es momento para bromas! ¿Es una de ellas, Akihiko? Sí, pero no es de las normales. ¿Qué tipo de sombra? ¡Como sea, Morgana! ¿Pero qué? ¿Será una broma? Señor director, diríjasela a la sala de mando. Takeba, sube y despiértalo, luego salid por detrás. ¿Y qué pasa con vosotras? Acabaremos con ella. La has traído tú, Akihiko, así que tendrás que luchar. No me queda otra. ¿A qué esperas, Yukari? ¡Vamos! ¡Voy! Tu habitación. Un ruido te despierta. Decides echar un vistazo. Ir echar un vistazo es no hacer nada. ¡Despierta! ¡Perdona, pero voy a entrar! ¡Sé que te estabas dando el manubrio! ¡Pero no hay tiempo para explicaciones! ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¿Qué está pasando? ¡Rápido, baja! ¡Nos vemos por la puerta trasera! ¡Buena! ¡Un momento! ¡Toma esto por si acaso! ¡Dime a unos carzoncillos! Yukari te ha dado una espada corta. ¡No estarás insinuando! ¡Venga, en marcha! Puerta trasera de la primera planta de la residencia. ¡Ya deberíamos estar a salvo! ¡Toma me hallas! ¡Toma me hallas! ¡Toma me hallas! ¡Toma me hallas! ¡Sí, alto y claro! ¡Mucho cuidado! ¡Hay más de un enemigo! ¡Me nos estamos enfrentando al que vi aquí, Hiko! ¡¿Cómo?! ¡Uh! ¡Nos están invadiendo! ¡Ah! ¡Volvamos! Segunda planta. ¿Qué ha sido eso? ¡Se está acercando! ¡Espero que no sea uno de esos leopardos de enorme paquete! ¡No pares deprisa! ¡Entre los sonidos y lo que dices! Vale. Azotea de la residencia. Acuérdate de cerrar. La puerta está cerrada. De momento estamos a salvo. ¡Uh! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Dile que no al oro! ¡Dile que no al oro! ¡Y se irá! ¡Uy! Me gusta mucho el detalle de que vea con la máscara. ¡Pero qué mal rollo de bicho! ¡No me lo puedo creer! ¡Atrapada por la pared! Sí, la verdad. Tiene un poco la forma específica para ello. ¡Ah! Y por cierto, también... ¡Ah! ¿Qué es eso? Allí. Están en la azotea. Esa sombra gigante. ¿Pero qué nos enfrentamos? ¿Esto es a propósito? ¿Lo habéis hecho a propósito para despertar mi poder? ¡Vamos, Michuru! Un momento. ¿Esa es la cosa que ataca a este lugar? ¡Las llamamos sombras! ¡Ah, claro! ¡Tengo que luchar! ¡Puedo invocar a la mía sin problemas! Vale. ¡No! ¡No! ¡¿Qué haces, niña?! ¡Loca! ¡Es al bicho! ¡Es por el otro lado! ¡La vara sale por el otro lado! ¡Menos mal que le han atacado! ¡Si no, se habría matado a sí misma! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Tendrá algo dentro? Voy a meter el ojo en el gallo. Voy a mirar si tiene algo. Tío, sé que estás en el instituto, pero luego la cosa mejora, ¿vale? ¡No hagas eso! ¡No hagas eso, Rangu! ¡No! ¡Ah, eso es lo que pasa cuando te pegas... ¡Uy! Este era uno de mis favoritos del 5. ¿Eso es lo que pasa cuando te pegas un tiro? Yo aquí forzándome a no hacerlo. ¡Ah! ¡Pegarme un tiro en la cabeza! ¡Me ha hecho daño en la cabeza! ¡Uh! Vale, se le transformó en otro, que también era de Persona 5. O sea, que estaba en Persona 5, aunque no usaba. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, pensé que se lo iba a comer. ¡Parece que le ha echado una mano! ¡Ja, ja, ja, ja! He intentado suicidarme. Necesito que me lleven al psicólogo. ¿Qué narices ha sido eso? Es casi tan excitante como cuando se estaba dando al manubrio. Vale, o sea, que normalmente es el Morfeo o Orfeo, como se llamase. Pero de vez en cuando se convierte en el otro bicho cuyo nombre no recuerdo. El repentino aumento de poder ha disminuido. Orfeo recupera su forma original. ¡Has obtenido una nueva persona! Yo estaba listo para hacer un chiste acerca de mis párpados. ¡Pero entonces se ha pegado un tiro! ¡Ya está! Esos sonidos no ayudan. ¡Sigue moviéndose! Una parte de la sombra va a por Yukari. ¡No, alájate de mí! ¡Tranquila! Te pegaré un tiro y tendrás poderes. ¡Tienes que salvarla! La chica que tiene más experiencia que yo y que me estaba salvando a mí, pues ahora la salvo yo a ella. ¡No! ¡Para! ¡Deja de pegarte tiras en la cabeza, imbécil! ¡Al bicho! ¡Tienes que dar! Vale, voy a hacer un ataque normal. A ver cuánto hace. Un poquito. ¡Ahí! Y demás. ¡Listo! La música también es épica en este. ¡Sí! ¡Métete la mano en el bolsillo como si fueras muy guay después de pegarte un tiro, cabrón! Sientes una elevada de energía en tu interior tras el último combate y un poco de dolor en la sien. ¡Nivel superior! Tus PS y tus PE aún han aumentado. Ahora puedes crear personas de hasta nivel 3. ¿Vale? Mi intelecto es nivel 1. Mi intelecto es negligente. Mi encanto es simple y mi coraje pusilánime. ¡Guay! ¡Me siento representado en el juego! ¡Algo ha cambiado dentro de ti! ¡Orfeo ha subido de nivel! Vale, me ha aumentado la fuerza y la suerte, por lo que veo. Bueno, sí. Si te pegas dos tiros en la cabeza y sobrevives, algo de suerte tienes que tener. ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Me oyes, por favor! ¡Respóndeme! ¿Youtube me va a dejar subir esto con gente que se pega tiros en la cabeza? Esta es la habitación de Terciopelo, ¿no es así? Me alegro mucho de volver a verte. ¡Soy Igor, el de la legal! ¡Te has quedado inconsciente después de despertar tu poder! ¿Por qué te pegaste un tiro en vez de atacar a los enemigos? Veo que ha sido Orfeo quien ha acudido a tu llamada. Verás, es que estaba desesperado por ver un monstruo y dije, mejor morirme yo rápido a que me mate este bicho descuartizándome con sus manos. Y lo siguiente que supe es que tenía superpoderes. ¡Intentadlo en casa, niños! Este poder se llama persona, es una manifestación de tu psique. ¿Mi psique? Una persona es una faceta de tu personalidad que se manifiesta al reaccionar a un estímulo externo. Sería algo así como una máscara que te protege ante la adversidad. ¿Una máscara? Cuando usas la habilidad de tu persona debes canalizar tu fuerza interior. La habilidad evoluciona a la vez que tus vínculos sociales, es decir, tus lazos emocionales con los demás. Cuanto más fuertes sean tus vínculos sociales, más poderosa será la habilidad de tu persona. No lo olvides. ¡Qué legal es la chica con la que está llorando! ¡Uy! ¿Han pasado varios días? Empiezas a pensar con más claridad. Ves un techo blanco. Te preguntas cuánto tiempo llevas durmiendo. Notas la presencia de alguien junto a ti. ¿Te has despertado? ¡Ay, Dios mío, Rango! ¡Te pegaste un tiro! ¡Qué cojones! ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde estoy? Menos mal, al fin has vuelto en ti. Ah, sí, estamos en el hospital memorial de Tatsumi, cerca de la estación. Se llama así porque ayuda a recobrar la memoria a gente con daño cerebral. El médico no te ha visto nada. Ha dicho que no es más que cansancio. ¿Y si no me ha visto como lo sabía? Siento no haber podido hacer nada. Pero tu poder ha sido alucinante. ¿Qué eran esas cosas? ¿Te refieres a las sombras? Es a lo que nos enfrentamos. Y al poder que has utilizado lo llamamos persona. Te lo explicaremos todo más adelante. Perdón por no haber dicho nada antes. Esto, yo... Quería decirte que... Nos parecemos un poco. La verdad es que sí, es como si tuviéramos el mismo diseñador de personajes. ¿Por qué me cuentas esto? Mi padre murió en un accidente cuando era pequeña. Mis padres murieron en una pelea de cuchillos entre ellos. La verdad fue muy absurdo, ni siquiera sé por qué empezaron. Y mi madre y yo no nos llevamos precisamente bien. Tú tampoco tienes a nadie, ¿verdad? Estás totalmente solo. ¿A que sí? Bueno, me voy. Te dejo esta pistola. Súper mala. En realidad sé cosas de tu pasado. No me parecía justo, así que quería contarte algo sobre mí. Corría el año 1999. Uy, ese fue el mismo año que a mi personaje. ¿Será que lo que le pasó a todos los que van a estar en el grupo está relacionado con las sombras? Se produjo una fuerte explosión en la zona. Se supone que mi padre murió en ella, pero nadie sabe qué pasó en realidad. Trabajaba en un laboratorio del grupo Kirillo. Espero que si me quedo lo suficiente pueda averiguar algo. Por eso voy al Instituto de Gekoukang y por eso estaba contigo cuando te he pasado esto. Pero he entrado en pánico y no te he servido de ayuda. También era la primera vez que me enfrentaba a ellas. Perdóname, no habrías tenido que pasar por todo esto si yo no fuera una gallina. Pero si no fueras una gallina, no podríamos desayunar huevos deliciosos todos los días. No, no entiendo la metáfora. ¿Metáfora? Yo también tenía miedo. ¿En serio? Pero aún así, aquí estoy contándotelo todo en cuanto abres un ojo. Mientras esperaba, solo pensaba. Le he ocultado muchas cosas. Cuando se despierte, le contaré la verdad. Así que gracias por escucharme. Hacía mucho que quería compartir esta historia con alguien. Bueno, yo me voy. Le diré a los demás que has despertado. Adiós. ¡Traedme melón! He visto anime y es lo que se hace. ¿En cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Te duele la tripa o algo? No, me pegué un tiro. ¿Qué? En fin, quiero decirte algo. Estás lleno de energía. ¡Eh, que el Menda está bien! Olvídate del viejo Junpei. Ese soy yo, de verdad. Tú también deberías animarte. Después de todo, me tiras a mí como amigo. Uy, al final me he perdido lo que me iba a contar por decirle eso, creo. Jalín, sí que estamos llenos de energía hoy, ¿eh? ¡Se te ha ido desde la otra punta! ¿Eh? ¿Habéis venido por separado a pesar de que vivís en la misma residencia? Estamos hasta los narices de irte a hablar de eso. Rangu, ¿te sientes mejor? Perdona que venga con esto tan de mañana. Itsuki quiere hablar... Itsuki... Itsuki quiere hablar hoy contigo. Venga a la cuarta planta de la residencia después de clase, ¿vale? Que no se te olvide. Mañana. Pues si es mañana, no vi el resto del día. Eh, ya está bien de mamuts. No les veo la gracia, solo son elefantes enormes. Algunos mamuts eran más pequeños que los elefantes actuales. ¡Cállate, nerd! Y con esto cerramos la edad de piedra. Estoy harto de tanta piedra en clase. Prefiero pasarme a las chicas por la piedra. ¡Profesor! Prefiero hablar de la era Sengoku. La historia japonesa no es tan emocionante hasta entonces. Aunque no me pagan por hacer esto, sí que cuesta ser adulto. Mola que todos los profesores preferirían hablar de otra cosa distinta. ¿Me creerás si te dijera que el día consta de más de 24 horas? Lo rechazaría y entonces le retaría un duelo. ¿Perdón? No me sorprende tu reacción. Sin embargo, ya has experimentado esta verdad de primera mano. ¿Recuerdas la noche que viniste? Seguro que te diste cuenta. Las farolas se apagaron, no funcionaba nada, había ataúdes por todas partes. ¡Eso era porque olvidé tomarme la medicina! ¿No tenías la sensación de estar en un tiempo diferente? Era la hora oscura, un periodo de tiempo oculto entre un día y el siguiente. ¿Oculto? Me gusta que casi siempre me dejan decir, no entiendo. Supongo que es más bien algo de lo que la gente no suele percatarse, pero la hora oscura existe y ocurre todos los días a medianoche. Pasará esta noche y todas las que están por llegar. La gente normal no se da cuenta porque está durmiendo en los ataúdes. Pero eso no es lo que hace que la hora oscura sea tan interesante. Ya has visto a las criaturas. Las llamamos sombras. Solo aparecen durante la hora oscura y atacan a quienes no estén en un ataúd. Nuestro deber es derrotarlas. Suena emocionante, ¿verdad? ¿O qué, Hiko? ¿Por qué eres así? Te dieron daño el otro día. Venga, va. Hace bien su trabajo. En resumen, somos la Sociedad Estreescolar de Ejecución de Sombras, o SES. SES o SIS. Sobre el papel, somos un club escolar, pero en realidad nos dedicamos a derrotar a las sombras. Mitsuru es la líder y yo el asesor. Las sombras se nutren de la mente de sus presas que se convierten en cadáveres vivientes. Son responsables de la mayoría de incidentes que salen en las noticias, por no decir todos. Y la policía... ¿Cómo lucháis contra ellas? ¡Nos pegamos tiros! Aunque se dan pocos casos, hay gente que está tan normal durante la hora oscura. Hay quien despierta un poder que le permite enfrentarse a las sombras. A eso lo llamamos persona, y es el poder que usaste la otra noche. Solo los usuarios de personas pueden derrotar a las sombras. Es decir, todo depende de vosotros. Entiendo. Me alegro de que lo pillas rápido. Mitsuru abre la funda que hay sobre la mesa. Es una pistola. En su interior brilla una misteriosa arma plateada. Lo que intentamos decir es que queremos que te unas a nosotros. Hemos preparado un evocador para ti. Por favor, préstenos tu fuerza. ¡Un evocador! ¡Buena! No sé si doy la talla. No le des más vueltas. Quédate una temporadita con nosotros. Por favor, necesitamos tu ayuda. ¡Oye, no se lo pidas así! ¿Quién podría negarse? Me gustaría que se uniera, pero... Acepto. Gracias. Si tienes preguntas, no te cortes. Muchísimas gracias. Me alegro mucho. Casi se me olvida sobre el tiempo de tu habitación. ¿Y si te quedas con la que tienes ahora? Las cámaras ya están instaladas. ¿Las qué? Ya tienes cama. Es cierto, ya tengo cama. No sé a qué se debe el retraso. Pero al final las cosas han salido bien. No hay residencia para hombres, ¿verdad? Hay baño masculino y femenino dentro de aquí. Ya había otro hombre viviendo. Creo que no había. Retraso, pero será por... Nada, da igual. Te has unido al SES para luchar contra las sombras. O al SIS, no lo sé. Una voz resuena en tu cabeza. ¡Chicas legales! ¡Legales! ¡Uh! ¿Quién soy? El pobre, el... Yo soy tú y tú eres yo. ¿Quién es más tonto de los dos? Te beneficiarás de una bendición cuando crees personas del arcano del loco. ¿Loco yo? ¿Por qué? Has establecido el vínculo social SIS del arcano loco. Puede que consigas experiencia extra al fusionar personas del arcano loco. Uh, o sea que esa mecánica ya era antigua. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú eres...? Nos hemos visto antes. Jejejeje. El fin llegará pronto. ¡Joder, macho! Que el 2012 ya pasó y no ocurrió nada. Me he acordado, así que he pensado que debería decírtelo. ¿El fin? ¡El fin de todo! ¡El fin de Evangelion! Pero si te soy sincero, en realidad no sé qué es. Ah, parece que tu poder ha despertado. Y es bastante inusual. Es un poder muy loco. Lo pillas. Va, cállate. Un poder que adopta muchas formas, pero que no está limitado por ninguna. Podría suponer tu salvación, dependiendo de dónde acabes. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Dices ayer. O nos conocimos todavía más atrás y no me acuerdo. Espero que cumplas con tu palabra. Mira, si te prometí que nos casaríamos o algo de mayores, ¡no quiero cumplirlo! Te estaré observando, aunque te olvides de mí. ¡Hasta luego! No sé, igual yo tenía un hermano o algo. El chico desaparece. A lo mejor aposté con un amigo. ¿A que no consigo que mis padres se maten a cuchillazos? ¡Buenos días, Estón! Gracias por lo de ayer. A que Hiko también está herido y me incomodaba un poco la idea de trabajar a solas con Mitsuro. ¿Herido? Sí, lo atacó una sombra el día que te desplomaste. Dejo que tenía las costillas magulladas. Pues está costándole curarse. Como nosotros también perdamos días por eso, ¿y qué estará llevando? Ah, mira, pensé que podía ser él, pero como no estaba seguro... ¡Buenas, chavales! Junpei, ¿qué haces tú aquí? Ese es Junpei Yori, de la clase segundo F. Se quedará aquí a partir de hoy. ¡Que se queda Kitsera, una broma! Me topé con él la otra noche. Tiene el potencial, pero lo ha despertado hace poco. Claro, gracias a mis ayudas en clase. Le he hablado de nosotros y he aceptado colaborar. ¡Cabrón! ¡A mí me habéis hecho toda esta mierda y a él en plan por la calle! ¡Venga, únete! ¿Tú tienes el potencial, en serio? Me encontré llorando como un crío en la tienda de autoservicio, rodeado de ataúdes. No me acuerdo de mucho, pero... ¡Oh, tío, qué vergüenza! Me dijo que era normal, al menos al principio, lo de estar confundido y no recordar nada. ¿Sabíais? A mí no me pasó. ¿Y qué? ¡Le pasa a todo el mundo! Durante mucho tiempo, Mitsuru y Akihiko eran los únicos que usaban personas. Pero de pronto ahora sois cinco. ¡Por el culo te la inco! Por tanto, a partir de hoy a medianoche, quisiera iniciar la exploración del tártaro. ¡Tártaro, y eso qué es! ¡Suena a postre! ¡Stick Tartar es una comida, no un postre! ¿No la has visto, Junpei? No me extraña. Solo aparece durante la hora oscura. ¿La hora oscura? Como las sombras, qué interesante, ¿no? Y es el sitio perfecto para entrenar. Sería algo así como un nido de sombras. ¡Hala, es un nido, eh! No me acuerdo, ¿dónde se entraba a Mementos? ¡Cuidado, que se ve el recorte de la imagen! ¡Mola! Me recuerda un poco a Leighton. Menos por la sangre. Hay mucha más sangre que en Leighton. ¡Wow! Muy bien, yo me vuelvo para la residencia, no sé vosotros. Esta es la tártaro, el laberinto que aparece durante la hora oscura. ¿Laberinto? Pero, ¿qué dices? ¿Qué le ha pasado al Insti? ¿Cómo pasa la hora oscura? Todo volverá a la normalidad. ¿Este es el nido del que hablabas? ¿Pero por qué? ¿Cómo se ha convertido el instituto en una torre gigante? ¿Tú tampoco lo sabes? No. ¿Seguro que es complicado? Bueno, pues lo averigüemos ahora. Mitsuru y yo solo hemos podido echar un vistazo rápido. Esta es la primera vez que la exploramos. ¡Qué emoción, eh! Tiene que haber alguna pista sobre la hora oscura ahí dentro. ¿A qué, Hiko? Admiro tu entusiasmo, pero ahí no vienes con nosotros. Lo sé, no hace falta que me lo repitas. Con que esta es la tártaro. ¿Por qué se llama la tártaro? ¿Por qué es la torre tártaro? Es que yo siempre había oído el tártaro. Decides entrar en la torre. Buena, es igual de impresionante por dentro. Pero ponen los pelos de punta. Es la única entrada. El laberinto está al otro lado de la puerta, al final de las escaleras. Primero dejaremos que los tres veáis cómo es este sitio. ¿Por qué no vais a dar una vuelta? ¿Qué, solos? No queremos que os alejéis mucho. Yo os iré dando instrucciones desde aquí. También vamos a nombrar a un líder para que tome las decisiones que hagan falta. ¿En serio? ¿Uno de nosotros? A mí, a mí, elegidme a mí. Rangu, te dejo el mando. Sí. El que en cuanto consigue un arma se pega un tiro. Suena que saldrá bien. Espera, ¿por qué a él? No parece un líder para nada. Pero ya se ha enfrentado a esas cosas. ¿En serio? Es verdad, pero hay otra razón. Vosotros dos... ¿Podéis invocar a vuestras personas sin problemas como él? Pues claro que sí. Sí. Con la de sombras que hay por aquí, sin vuestras personas estaríais jodidos. Soy consciente de ello. Vale, vamos para adentro. ¿Todo listo, Rangu? Todo listo. Ja, esa es la actitud. Decides adentrarte. No creo que hubiese mucha opción, en realidad. Hay una extraña puerta en la esquina del vestíbulo. ¿Qué sucede? La llave de terciopelo que tienes en la mano brilla. Encaja en la cerradura, como si un imán la trajera. Venga. Charca. Le di de milagro, ¿eh? Uy, cuidado, que se te ven las braguis. Te acabo de informar de tu poder, pero apenas tienes experiencia luchando. ¿Quieres que te explique los fundamentos del combate? Vale. Vale, voy a hacer un ataque normal y corriente, porque como somos tres... Uy. Ah, mierda. Es hora de hacer un ataque combinado. ¡Sí! Ja, 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 ja. Las grandiosas animaciones. Bien. Rapé espiritual. Espiritual rape. Vale. Sigamos. Aquí hay algo. Debería haber una escalera cerca, ¿la ves? Sí, pero ahí hay algo. Solo es posible acceder a la siguiente planta a través de una escalera. Hoy no puedo permitir que subas más, pero por favor, tenla en cuenta para la próxima. Tengo un arma equipada... Pues no sé. Creo que voy a... Espera, ¿cómo cambio de objetivo? Quiero cambiar de objetivo al que atacar. ¡Mierda! Pues... Da igual. Ataque... Al que está muerto. ¡Solo queda uno y le estamos dando ahí todo mal! A empezar, ¿vale? Adiós. Lo conseguí, pero... No creo que pueda hacer esto muchas veces y que me salga bien, ¿eh? Y creo que voy a fallar como un cabrón. Has elegido una carta de la persona Pixie. Has escogido a Pixie en tu corazón. Ahora me siento más hadita. ¡Uh! ¿Y eso? Io, la persona de Yukari, ha subido de nivel. ¡Oh, guay! Va a prender Patra. O ha prendido a Patra, no estoy seguro. La fuerza ha aumentado en uno. La mag... O sea, tiene como mejores stats que el mío, ¿no? La magia ha aumentado en uno. La resistencia ha aumentado en uno. ¡Toma! ¡Menudo bicho! Hermes, la persona de Junpei, ha subido de nivel. Pues creo que me queda suficiente magia, así que... ¡No me acostumbro a pegarme tiros en la cabeza! Creo que nadie nunca se ha acostumbrado a pegarse tiros en la cabeza, ahora que lo pienso. Aquí. ¡Bien! ¡Todas las veces! ¡No se puede quedar puesta! ¡Pico en el punto débil! ¡Venga! ¡Mañana me va a doler la cabeza! No sé. Diré que es de estudiar, pero en realidad es de esto. ¡Y bomba! ¡Este juego me está enseñando a querer suicidarme! ¡El enemigo! ¡Ha terminado! ¡Sí! Me pregunto si me van a volver a dar algún premio. ¡Toma! ¿Qué ponía ahí? ¿A varear? ¡Uy! ¡Hay dos! Selecciona las cartas una vez estén barajadas. Mmm... Creo que quiero la que no... Espera. Lleva las tetas a la vez. Vale, creo que quiero la que aún no tengo, supongo. Así que... A ver si la pillo. ¡No! Vale. ¡Qué susto, coño! Pensé que iba a hacer lo de girar otra vez, pero se dio la vuelta y... En fin. ¡Has escogido la carta de la persona, Apsara! ¿Qué Apsara? No, no, no lleva nada de fuera, tranquilos. Oye, eres Rangu, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Tío, lo sabía. Junpei me contó que pasas bastante tiempo con Yukari. ¿Y eso? Bueno, da igual. De todos modos, estoy buscando a alguien con un poco más de experiencia. Por cierto, me llamo Kenji Tomochika. ¿Tomas chica? Pues ya te envidio. Hay una asamblea, así que será mejor que nos demos prisa. Así concluimos el tema más importante de la asamblea de hoy. Ahora el Consejo Estudiantil quiere comentarnos algunas cosas. Demos la bienvenida a la presidenta Mitsuru Kirillou de la clase 3º de... Gracias. Así que salió elegida. Pues va a ser verdad que es la chica más popular del instituto. Ya te digo, tiene una especie de aura a su alrededor. Además, el instituto pertenece al grupo Kirillou, ¿no? Tras haber sido elegida presidenta del Consejo Estudiantil, quisiera compartir cómo veo el nuevo año escolar. Creo firmemente que todos debemos aceptar la responsabilidad de mejorar nuestro centro. ¡Destruyendo sombras! Digo, no obstante, los cambios no se producen sin un esfuerzo constante y un nivel de compromisos sin precedentes. Por eso mismo, debemos amoldar nuestro día a día a tal loable objetivo. Quisiera pediros a todos que hondéis en vuestra motivación y sopeséis vuestras propias ideas. ¡Joder, por qué coño la votamos! ¡Es un muermo! Imaginad entonces un nuevo futuro, pero sin perder de vista la realidad que nos rodea. ¡Esa es la clave! No me cabe duda de que muchos ya concebís vuestro propio futuro. Para cosechar los beneficios de nuestra educación, serán vitales vuestras ideas, participación y entusiasmo. ¡Gracias! ¡Tía buena! Ha sido alucinante. ¿Tienes idea de algo de lo que acaba de decir? Más o menos. ¿No suena algo que diría un adolescente? Sí, creo que es un señor mayor con peluca. Si hubiera sido cualquier otra persona, nos estaríamos partiendo el culo. Tarde. Vale, hoy vamos a hablar sobre la literatura de la era Meiji. Abrir los libros por la página 12. ¿Sabéis qué? Estoy cansada de estos libros. Ya repasé esta novela en la última clase. Tengo un gran poema que creo que podríamos estudiar. Cerrad los libros y atended. Me gusta que solo tenemos clase de lengua, clase de lengua 2 e historia. Cerrad los libros y atended. Nubes aisladas sobre la alta montaña llena de nieve. Sientes cansancio. ¿Quieres cerrar los ojos? ¡Mantenerlos abiertos! Oye, Kenji, más vale que no estés durmiendo ahí atrás. Debería darte vergüenza echarte la siesta mientras yo me dejo el alma liendo el poema. Como castigo tendrás que hacer otra redacción además de los deberes. Y también espero que me traigas el trozo de tarta cuando la entregues. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hijo de puta, no? ¡Mirad! ¡Es a Kijiko! ¡Espérenos! ¿Has visto lo popular que es a Kijiko entre las chicas? ¡Mira eso, colega! No es que hablara mucho con él antes, pero ahora tengo excusa. Vale que sea el capi del equipo de boxeo, pero... ¿Quién iba a saber que era un imán para las nenas? Vamos, no jodas, ni en la tele he visto que pase esto. Me pregunto dónde irán. Oye, ¿tenéis la tarde libre? ¿Nosotros? Pues sí, ¿y qué tenías pensado? Me gustaría quedar con vosotros en el centro comercial Paulunia. ¿Sabéis dónde está, no? Os espero en la comisaría. Hasta luego. ¿En la comisaría? ¿Entonces no vamos a quedar con tus amiguitas? ¿Con esas chicas? No sé ni cómo se llaman, hablan tanto que me dan dolor de cabeza. En fin, me voy. No me hagáis esperar. Oh, hija, ya podía ser más amable. Está claro que le gusta salir con hombres, chicas. ¿Cómo puede irnos a ver cómo se llaman? O sea, míralas, trongo. Yo la verdad es que no las he visto. Bueno, vamos. Aquí, Jiko, te espera en la comisaría del centro comercial Paulunia. Has decidido dirigirte allí. A ver, iba a ir, pero lo has decidido tú. Tengo la extraña sensación de que alguien me observa. Es cierto. Eso es bueno saberlo, en realidad. Miras donde mires, siempre hay parejitas. Ay, no debí dejar a mi mujer. ¿A qué estás esperando tú? Venga, sal conmigo. Aún eres joven, no tienes excusa para no encontrar tu media naranja. Tiene distintas máquinas recreativas. Los juegos de aquí pueden aumentar el intelecto, el encanto, el coraje o una estadística de tu persona equipada. Los juegos disponibles varían según el día de la semana. Verás cómo no me queda el dinero suficiente para jugar. ¿Quieres quedarte hasta que oscurezca? Sí. Los juegos son... ¡Noooo! Si me voy, ya oscurece y ya perdí el día, ¿verdad? ¡Oh, bien! Cagad mucho, niños. Hola de nuevo. Justo a tiempo, me gustaría hablar contigo un momento. Respecto a la exploración de la torre tártaro... ¡Yo no le miré debajo de la falda a la compa! Aquí Hikon está recuperándose, así que me gustaría que liderases el equipo. Nunca se sabe cuándo puede aparecer un enemigo poderoso como es el que te enfrentaste el otro día. Es mejor tenerlo todo preparado o podrías encontrarte en una situación complicada. Así que cuando quieras explorar la torre tártaro, dímelo y reuniré a todo el mundo allí. Además, como seguro que tendrás que ocuparte de otras cosas, puedes salir por la noche si lo necesitas. Vale, tenemos doble... doble... cosa que hacer. Bueno, ya está, sigue así. Ahora puedes salir por la noche. ¿Qué tal, Rangu? ¿Estás solo? Oye, creo que... creía que el rumor sobre Yukari y tú era cierto. Es lo que es. Aún es pronto. ¡Ja, ja, ja! Ah, sí, bueno, a mí me da igual. Pero sí que has tenido mala suerte al acabar aquí. ¿Te has enterado de las cosas tan raras que ocurren últimamente? Todos dicen que oyen voces raras. Supongo que tú no has oído nada, ya que siempre vas con los cascos puestos. Mañana temprano. Voy con los cascos puestos, no me había fijado. Hay alguien delante de tu mesa. Es el compañero de clase con el que hablaste esta mañana. A este chaval le va a pasar algo, ¿eh? Oye, tío, voy a ir a comer ramen después de clase. ¿Te vienes? ¿Por qué me lo preguntas? Por nada en particular, no tengo nada que hacer después. He pensado que podríamos terminar la conversación de esta mañana. ¿Qué me dices, tío? Vamos a comer ramen y hablamos. Aceptar, vale. Tenía que aceptar. Según Igor, la fuerza del vínculo social es la fuerza de la persona. ¡Solo acepto para aumentar mi demoníaco poder! ¿Has decidido acompañarlo? Restaurante de ramen Hagakure, zona de tiendas de Iwatodai. ¡Así me gusta! ¿Qué? ¿Llevaba razón o no llevaba razón? Este ramen está que te cagas de bueno. Seguro que le ponen algún ingrediente especial, algo que no tienen en ningún otro restaurante de ramen. Como fideos. Quizás sea alguna especie secreta. Creo que es caca de elefante. Ah, perdón. Es que me emociono cuando como aquí. Ya pienso igual. De verdad, ¿sabes apreciar el sutil y distintivo sabor de la sopa? Vaya, la verdad es que no suelo quedar con tíos como tú. ¡Oh, no! ¡Era una cita! Pero veo que no hay que juzgar un libro por su portada. Por cierto, me he enterado de que Yukari y tú os lleváis muy bien. Calma, chico. No tan rápido que acabas de llegar. Pero, ¿qué te voy a decir? Últimamente los chicos tenemos que ser lanzados. Oye, podríamos quedar después de clase otro día. Comeremos bien y te hablaré de mi plan secreto. Verás cuando te lo diga. ¡Vas a flipar! Voy a tirotear la escuela. Parece que le caes bien a Kenji. ¿Te has hecho amigo suyo? ¡Una voz resuena en tu cabeza! ¡Uh! ¿Va a ser alguna carta arcana? ¡Wow! Yo soy tú. Tú eres yo. ¿Quién es más tonto de los dos? Te beneficiarás de una bendición cuando crees personas del arcano mago. ¡Mola! Has establecido un vínculo social compi de clase del arcano mago. Puede que consigas experiencia extra al fusionar personas de este arcano. Bien, me mola el póster de la señora Ailara Croft. Al conocer mejor a alguien puedes establecer un vínculo social. La fuerza del vínculo afectará a la persona resultante de la fusión de personas. Si creas una del mismo arcano que el vínculo social, conseguirás experiencia adicional para esta. Descubre todos los vínculos sociales que puedas y fusiona a tantas personas como sea posible. Está oscureciendo. ¿Cómo? ¿Ya es de noche? ¡Ja! Me he perdido mi programa favorito. Tío, no me lo puedo creer. Bueno, póngamelo en marcha. ¿Has decidido volver a las residencias? Bueno, por lo menos hoy he cenado. Normalmente, por lo visto, no. Hola de nuevo. Es guardar la partida porque creo que llevo un mogollón de rato ya jugado. O al menos yo lo noto en la garganta. Bien. Y después tengo Super Jueves con Eric. Y esto... Sí, llevo dos horas. Después tengo Super Jueves con Eric y no me va a llegar la voz. Gente, os quiero. Esto es guay. Me está molando. Estoy un poco perdido, pero bueno. Si conseguís pasarme el 5, ¿por qué no iba a poder pasarme este? ¡Like si os está gustando! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.